Esto es pa' ti y pa' los del otro lao, que no bajan pa' acá porque están caca, yo voy pa'l frente papi, yo estoy probao, yo te conozco, como criao, todos y todos roncan y después piden cacao, cómpralo pa' el que están caca, dale slag a la tira, no sea mamá, cómpralo pa' el que están caca, cómpralo de frente.